Y nuestro siguiente programa, Sol León TV. Y al terminar, figurolas. Muy buenos días a todos ahí en casita. Mi nombre es Grecia Valdés. Yo soy Jesús Gutiérrez. Y juntos contigo somos... ¡Sol León TV! El primer programa de Bajío en llevarte el zoológico de León hasta tu televisión. Oye Grecia, ¿de qué animales vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de muchos animales. ¿De muchos? Sí, porque mucha gente nos lo ha pedido. En los enriquecimientos de Erick Grijalva. ¿Y cómo me puedo meter en Facebook? ¿Para pedirlo? Sí. Ah, mira, te puedes meter. Búscanos en Sol Espacio León TV. O también en YouTube en Sol León TV. Y correo electrónico soleontv arroba hotmail.com Oye Grecia, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro primer enriquecimiento? Con Erick Grijalva. ¿Cómo lo sabías? Es que leí el viol. Bueno, eso está a punto de comenzar. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Traemos el Zoológico de León hasta tu televisión. Solo por el canal de casa. Y a continuación, su tan gustada sección. Y ustedes se preguntarán... Con Erick Grijalva. Hola amigos, ustedes se preguntarán en qué albergue y de qué animal vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ahí se los presento. Ellos son nuestros elefantes africanos. ¿Quieren conocer qué les hicimos el día de hoy? Bueno, vamos a verlo. Bueno, pues ya los tenemos aquí. Ellos están disfrutando de su enriquecimiento, que en este caso es alimenticio. Los elefantes pueden alimentarse de muchos tipos de plantas diferentes. Y en este caso, lo que utilizamos fue eso. Un elefante va a pasar gran parte de su día comiendo. Ellos se alimentan de muchas plantas que son muy fibrosas. En África necesitan estar caminando grandes distancias para poder estar aprovechando todas estas plantas. Y pues con el tamaño que tienen, pues no está de más decir que necesitan mucho alimento. Bueno, este es David. Él es el macho, es un elefante africano. Y él es muy dominante, como cualquier otro macho de su especie. Es decir, ellos van a estar, pues ahora sí que rondando. No son así como que muy sociales. Ya a la edad de David, ellos se la pasan vagando grandes territorios. Y únicamente van a ir con las hembras en la época de reproducción. Un animal de estos es muy dominante. Pueden derribar hasta un árbol, pues muy grande, para poder alcanzar las ramas más altas. Ahí si se fijan, les pusimos en el techo de la caseta algunas ramas para que ellos puedan ejercitar su trompa. Para que puedan, pues ahora sí que distraerse por un rato. Su trompa está hecha con muchísimos músculos. Un conjunto hace que sea tan, tan, ahora sí que móvil. Con ella se bañan, hacen sonidos, respiran. Es como una extensión de su labio y su nariz. Entonces les va a ayudar a hacer muchos movimientos con ella. Si se fijan, ellos son muy hábiles con ella. Pueden seleccionar diferentes tipos de plantas. Pueden enroscar su trompa ahí y jalarla desde la raíz. Y aquí tenemos a Mara. Ella es la hembra de nuestros elefantes. Ella pues es muy tímida, muy traviesa. Le gusta mucho divertirse con las ramas que les ponemos. Con ellas las agarran y hay veces que se rascan la espalda. Le gusta mucho bañarse en lodo. Eso es algo importante señalar. Un elefante necesita, ahora sí que darse muchos baños de lodo para poder mantener su piel, pues ahora sí que sana. Estos animales, al tener una piel tan gruesa, aún así es muy delicada y necesitan darse, pues ahora sí que los baños para poderse proteger de parásitos e inclusive del sol. Ellos utilizan una especie de bloqueador natural, que sería el lodo sobre su espalda. Un elefante en cautiverio necesita muchísima distracción. A los elefantes, pues aquí en el zoológico, primariamente con el alimento regado es con lo que los vamos a mantener distraídos. Pero ellos también pueden tener juguetes, pueden tener otro tipo de objetos que les ayude a estarse distrayendo. Son uno de los animales más inteligentes que hay, junto con los primates, delfines y otro tipo de especies. Ahora sí que están en otro nivel de inteligencia y necesitamos mantenerlos constantemente en actividad. Una cría de elefante depende completamente de su madre. Ellos cuando nacen no saben usar su trompa. Tienen que pasar varios meses para que ellos puedan tomar el alimento o tomar agua como lo vemos con ellos. ¿Cómo toman agua? Bueno, primero succionan con su trompa. Pueden succionar hasta unos 20 litros y luego se lo llevan a la boca, que es diferente la nariz, o sea, la trompa, a la boca del elefante. Y una cría tiene que aprender esto. Al principio ellas, al tomar agua, lo tienen que hacer directamente de su boca, que es como van a tomar leche de su madre. Muy bien, amigos, ya conocimos allá a nuestros amigos Mara y David, los elefantes africanos. Y quiero invitarlos a que ustedes, si tienen alguna pregunta, vayan a Facebook, al muro de Solion TV, y se hagan cualquier pregunta que ustedes quieran. Aquí la vamos a pasar. Pues ahora sí que las preguntas más interesantes las vamos a contestar aquí en el programa, en su sección. Ustedes se preguntarán. Y pues vamos a ver otro animal. Los esperamos en otra sección aquí en Solion TV. ¿Qué te pareció el enriquecimiento? Ah, pues muy bien. Eric y Halva saben mucho sobre los animales. Aprendemos muchas cosas. Si tú también quieres aprender en vivo y a todo color, síguelo aquí todos los domingos. Aquí está Eric todos los domingos dando sus enriquecimientos. ¿Verdad? Claro que sí. Y si quieren venir también los lunes y sábado, estamos al 2x1 en la entrada del safari y en el zoológico de León. Los domingos no es 2x1, pero vale la pena venir. Jesús, ¿qué te parece si vamos a ver el siguiente enriquecimiento? Claro que sí. ¿Vamos? Pues vamos. Vamos. Y a continuación, su tan gustada sección. Y ustedes se preguntarán. Con Eric Grijalva. Hola, amigos. El día de hoy estamos con la jirafa. Bueno, con el grupo de jirafas. Estos son algunas de las crías. Tienen 10 meses de edad. Y hoy les vamos a poner un enriquecimiento ambiental para ellas. ¿Quieren verlos? Pues vamos a ellas. Además de las ramas de mezquite que son, ahora sí que el gusto de las jirafas, como cualquier animal ramoneador, a los bebés les vamos a poner esta pelota para que ellos se despeguen. Para que estén, ahora sí que jugando con ella. Vamos a ver qué. Responden, son animales de naturaleza curiosa. Entonces, que funcione este enriquecimiento para ellas. Muy bien. Si se fijan, al ser animales presa, ellos normalmente a objetos extraños tienen como que precaución. Pero si se fijan, está respondiendo bien. Está observándolo, está listo para alejarse por cualquier situación de amenaza. Pero si se fijan, los dos están respondiendo bien al enriquecimiento. Ahorita van a dedicarse a estar, ahora sí que chismoseando el nuevo juguete. Lo van a oler, lo van a explorar. Este, ahorita es como que vigilarlo, más que acercarse. Si se fijan, están listas para correr. Aunque son grandes y parecerían que en realidad son pesadas, pueden alcanzar velocidades, bueno, de un momento a otro impresionantes. Además de que sus patas son peligrosas. Una jirafa no es para nada indefensa. Sus patas son pesadas y pueden patear en todas direcciones. Y han llegado a lastimar animales grandes, como leones. Por eso es que, bueno, estos animales a proteger a sus crías se vuelven muy peligrosos. ¿Qué ventajas vamos a tener de un enriquecimiento con jóvenes? Bueno, como cualquier animal, ellos de pequeños necesitan estimulación sensorial. Cuando ellos están explorando, cuando están conociendo cosas nuevas, estamos estimulando su cerebro, estamos ayudando a que se desarrollen mucho mejor que un animal que no hace nada al crecimiento. Ellas ahorita se están desarrollando muy rápido, tanto física como mentalmente, entonces les ayuda cualquier tipo de estímulo. Y la mamá, bueno, como ya conoce, ya es experta, ella ahorita se está dedicando al ramoneo con las ramas de mezquite. Es una especie de acacia, les fascina. Si se fijan, están muy al pendiente, observando cualquier movimiento del juguete. Y si notan, ellos como también cualquier animal de presa, cualquier antílope, tienen los ojos de visión periférica. Esto es, alcanzan a ver al frente, con visión binocular, algo de visión binocular, hacia los lados y en la parte trasera. Si tú te paras en la parte de atrás de una jirafa, ella te va a alcanzar a percibir. Esto le ayuda, ahora sí que con los predadores. Por eso es que tienen tan buen sistema de alerta, para así que huir ante cualquier amenaza. Eso sí son en realidad también algo óseo, algo de queratina, pero sí están más unidos al cráneo que en otros animales. Y pueden dar muy fuertes cabezazos. Como ya sabemos, a las jirafas les cuesta trabajo el alimentarse del suelo o el tomar agua. Ellas están diseñadas para estar en lo alto. ¿Cómo hace una jirafa? Bueno, primero lo que va a hacer es que va a empezar a abrir sus patas. No se hincan. Las abren todo lo que pueden, ya que el cuello está más o menos a la altura del piso, se agachan para poder tomar agua. Esto, ustedes dirán, imagínense la sangre, todo el peso de la sangre se va hacia la cabeza. Pero ellas tienen unas válvulas que les ayudan a detener la sangre, la frenan, se cierran, se constriñen, se cierran para evitar que toda la sangre se vaya hacia la cabeza y le pueda provocar algún daño ahí nervioso. Entonces, es como ellas toman agua. Muy bien, pues ya vimos a estos bebés grandos sentirse con sus juguetes. Y pues vamos a ver con otro animal. Ustedes se preguntarán cuál es. Bueno, vean el próximo programa. Podría ser algo peligroso. La naturaleza, ahora sí que le dio a estos animales el instinto de huida. Además de las patas tan fuertes que tienen, que pueden, les comenté, patear y matar hasta un león, ellas tienen otra arma que sería su cabeza. Cuando ellas pelean, sobre todo los machos, que son más grandes y mucho más fuertes, se ponen de costado, lateralmente, y empiezan a dar cabezazos como para medirse. Pero ya si los machos son de tamaño similar y no llega como que a mucho el medirse, el alardear, empiezan a darse cabezazos hacia el vientre para poder causar daño en los órganos. Su cabeza es muy dura, sus cuernos reforzados. Eso sí son en realidad también algo óseo, algo de queratina, pero sí están más unidos al cráneo que en otros animales. Y pueden dar muy fuertes cabezazos. Como ya sabemos, a las jirafas les cuesta trabajo el alimentarse del suelo o el tomar agua. Ellas están diseñadas para estar en lo alto. ¿Cómo hace una jirafa? Bueno, primero lo que va a hacer es va a empezar a abrir sus patas. No se hincan. Las abren todo lo que pueden ya que el cuello está más o menos a la altura del piso, se agachan para poder tomar agua. Esto, ustedes dirán, imagínense la sangre, todo el peso de la sangre se va hacia la cabeza. Pero ellas tienen unas válvulas que les ayudan a detener la sangre, la frenan, se cierran, se constriñen, se cierran para evitar que toda la sangre se vaya hacia la cabeza y le pueda provocar algún daño ahí este nervioso. Entonces, es como ellas toman agua. Muy bien, pues ya vimos a estos bebés grandos sentirse con sus juguetes. Y pues vamos a ver con otro animal. Ustedes se preguntarán cuál es. Bueno, vean el próximo programa.